Quiero cantarte mi pueblo como te canta el sorsal cuando llega la mañana cerca del cañaveral allá en rincón de franquía donde nace nuestro suelo Bueno, desde el ingreso a Bella Unión a través de CLB TV a través de Cardinal TV para todo el interior del país les presentamos Uniendo Caminos 2020 séptima temporada con la asistencia técnica en el dron de Lucas Quesada con imágenes y bueno, postales también que nos brinda el dron manejado con la eficacia de Lucas Quesada vamos a comenzar a mostrarles ¿les parece? Bella Unión y su historia La fundación de Bella Unión nace como un sueño de libertad El último reducto de la obra de los jesuitas con los indios guaraníes en las horas de misiones cuando Rivera reconquista del territorio brasileño para la Junta de Buenos Aires este territorio en 1828 la Convención Preliminar de la Paz ya poniéndole fin al conflicto del territorio de la Banda Oriental que había sido motivo de guerra establecen el río Cuarín como límite de lo que iba a ser el nuevo país inesperado Uruguay y Rivera que ya había conquistado el territorio de misiones retorna a orillas del Cuarín pero vuelven con él 8.000 indígenas 8.000 yo creo que ese es el primer dato que es impactante del arranque de la historia los dos aspectos huyen del horror de lo que había significado la colonización y el manejo de esclavitud huyen fundamentalmente de los bandeirantes que capturaban mujeres, niños y hombres para esclavizarlos en el nordeste brasileño y aspiran al rescate de la tierra legítima y aspiran a la libertad por lo tanto el primer capítulo si se quiere que da origen a la historia de nuestra ciudad y de nuestro pueblo es el sueño por la libertad cuando le canto a mi gente no me olvido de la huella que dejó Lirio Moraes y Alfredo Mones Quintela cuando me voy a los pinos sigo un poco más allá donde se abrazan los ríos el Cuarín y el Uruguay no quiero vivir soñando pero de manera que en 1828 Rivera funda Besaunión con 8000 indígenas que prefieren acompañarlo en la esperanza de lo que es el rescate de la tierra propia y en el sueño de la libertad salir de la opresión con que la colonización había manejado el tema la obra de los jesuitas es muy vasta y muy estudiada pero la obra de los jesuitas había sido formidable y fundamentalmente en manejos humanitarios de lo que era el tema indígena por lo tanto hay una diferencia que es importante tenerla clara y es que los guaraníes manejaban la agricultura y este es el otro rasgo que me gusta señalar de entrada sin bella unión en su esencia es un pueblo agrícola desde su nacimiento la diferencia con los charrúas que tienen los guaraníes es que manejaban la agricultura cantar el barrio de las piedras y por el pueblo cuarén allá en Calpica y Caínza y en Tres Fronteras también que linda es la chamarrita para poderla cantar con acordeón y guitarra a orillas del Uruguay El ciclo histórico de nuestro pueblo es ese Bella Unión indígena que va a tener un final dramático porque imaginémonos que en 1830 el fundador de Bella Unión Fructuoso Rivera se convierte en el primer presidente constitucional de nuestro país y el ajetreo de lo que significaba poner frente al mundo un país naciente un país que venía de un deterioro importante en lo que habían sido sus situaciones conflictivas con sus vecinos entra a desdibujarse ese pueblo que había nacido como un sueño de libertad canta conmigo mi gente canta con el corazón mi chamarrita dulzona para vos mi bella unión y acá se conoció el hambre y el exilio a tal punto que a los tres años de la fundación hay un decreto de gobierno que plantea el despoblamiento de bella unión de forma formal y por el estado es decir mira que 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 peculiar que en el gobierno del propio fundador de bella unión se firma un decreto de despoblamiento de lo que era el tema indígeno en bella unión que en virtud del hambre del abandono y de la rebeldía sin duda deben de haber molestado al gobierno por lo tanto el primer capítulo de la historia de bella unión es ese esos fueron nuestros primeros pobladores los indios guaraníes subrayo indios guaraníes porque muchas veces en la mitología y en todo lo que la pasión de multitudes en la cultura del fútbol nos plantea el charrúa sin duda ocupa un lugar privilegiado culturalmente hablando en lo que hace a los grandes mitos que definen la cultura de un pueblo como en la cultura del pueblo uruguayo acá estamos hablando de indios guaraníes y estamos hablando de ocho mil indios esa es la primera página de nuestra historia la defensa la defensa de la cultura de los límites y los asentamientos poblacionales otra paradoja el gobierno que había desde el poder desde el gobierno central ya no está más el primer gobierno de Rivera ahora estamos con el primer gobierno de los blancos se va a plantear la refundación de un centro poblacional donde había sido la colonia de la colonia de Bella Unión ¿por qué? por lo que estábamos diciendo las fronteras eran muy vulnerables sin centros poblacionales pero hay un dato bien curioso y que de alguna forma nos obliga a interpretarlo le cambian el nombre se vuelve en 1853 la segunda fundación de Bella Unión y se la va a fundar con el nombre Santa Rosa a través del Estado con ingreso legal y con promesa de posibilidades de desarrollo se creaban colonias de extranjeros se va a ir poblando el país la segunda fundación de Bella Unión se hace con esos criterios y fundamentalmente van a venir emigrantes italianos pero cuidado todavía hay paisanos naturales todavía hay algunos indios en la vuelta y todavía hay de la población afrodescendiente fundamentalmente en la zona fronteriza donde huían de la esclavitud de Brasil pero lo cierto que el grueso de lo que le va a dar fisonomía al Santa Rosa del Cuarén es la agricultura mediterránea ¿qué traen estos pobladores venidos del viejo continente? traen la vit y traen el olivo por lo tanto esto fue tierra de viñedos la agricultura conecta con aquel con aquella comunidad indígena que también manejaba la agricultura y ahora en un cambio de rubro empieza a desarrollarse la actividad de la vit del norte del país con la mala suerte de que un buen día el país saca una ley que creo que se llama la ley de los alcoholes donde se fija legalmente la graduación alcoholia la graduación del alcohol de los vinos uruguayos por debajo de lo que era la graduación determinada por el clima y por la tecnología de la época el bello siempre tuvo que ver con la mística del cultivo con el arte de la semilla la lluvia y el manejo de la planta a fin de obtener el fruto del trabajo mística propia de un pueblo agrícola no de un pueblo de pastoreo hasta que ingresamos en la era de la caña de azúcar y ahí completamos de alguna forma uno de los rasgos más determinantes en la autenticidad y en lo que define rasgos propios al bello unión que estamos presentando la caña de azúcar tiene su origen a través de las políticas de gobierno de la década del 40 a donde se va a fomentar la producción nacional tratando de evitar importaciones vendamos todo lo que podamos compremos afuera lo menos que podamos y produzcamos en casa lo que nos animemos o lo que podamos si está en el cerno del pensamiento artista bueno estamos hablando de de Luis Valle estamos hablando de la década del 40 eso hace que un inversionista uruguayo de apellido Tarampo se acoja a esas medidas y instale el primer ingenio azucarero del norte del país lo que le dio a Bella Unión una suerte de mística donde lo colectivo y lo comunitario constituían el fruto de que la unión hace la fuerza tengamos en cuenta que estamos hablando de un pueblo que lleva por nombre Bella Unión por lo tanto el cooperativismo va a estar como la forma predilecta del desarrollo industrial y del desarrollo de la industria azucarera chichi 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 marrita denme un pago la maíz bonita chichi 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 marrita denme un pago la maíz bonita en el único punto del país que el rubro caña de azúcar se practica es en nuestra ciudad y el rubro caña de azúcar genera un tipo de trabajador que es exclusivo la caña se recoge hasta el día de hoy se la cosecha a mano a tracción a sangre tengamos en cuenta que estamos hablando de un rubro productivo sin precedentes en toda la producción nacional tengamos en cuenta que estamos hablando del punto más lejano de la ciudad de Montevideo y tengamos en cuenta que la jurisprudencia en lo que hace a los derechos del trabajador en esta materia no tenía antecedentes y a partir de la década del 60 es muy fuerte el factor sindical en el campo nuestro y el otro aspecto que me parece que también es importante y a veces se suele confundir de nuestro escenario es todo el ejido cañero todo el campo todo lo que hace al territorio cultivable de Bella Unión está aparcelado en chacras de 12 hectáreas ¡Gracias!